Acaba de perder la máscara Ayanis a manos de Mr. Seas Jr. Un personaje del Mistyverso es el verdugo de un integrante de la dinastía Caronte, el único que quedaba dentro de las filas de la caravana estelar y que con eso también culmina una rivalidad interesante e importante que se originó de manera accidental en AAA hace aproximadamente dos años, dos años y medio. Podría ser tal vez incluso más, no lo recuerdo en este momento. Pero vaya manera, vaya manera en la cual esta máscara cayó en la Triplemanía 31. Se debe de mencionar, ojo, se debe de mencionar que el plan apuntaba a que la lucha fuera Antifaz del Norte contra Laredo Kid, pero hace una semana, semana y media, mis queridos amigos, Antifaz del Norte se lesiona y tiene que de alguna manera y al parecer cambiar el plan de todo lo que se tendría planeado para esta Triplemanía Regia o esta Triplemanía 31 edición Monterrey. mejor dicho, de esta manera Místesis derrota a el buen Argenis y por ahí al parecer hay un error de producción no lo sabemos en un momento, en un momento vamos a escuchar las palabras de Argenis que esta máscara te sirva como a mí me ha servido porque ganaste bien pero aún así los rudos, los rudos, los rudos, dicen por ahí ya se quita la máscara soy de Tepito y me llamo Misha Adán Uribe 21 años de carrera y ustedes chinguen como todo un rudo como todo un rudo un rudo clásico Argenis pierde la incógnita voy a tratar de capturar algún momento ahí, ahí creo que ya lo tengo capturado de esta manera Argenis expone su rostro y ustedes alcanzaron a escuchar el nombre alcanzaron a escuchar el nombre si reveló su nombre si, 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 si lo reveló wow esto quiere decir que probablemente la rivalidad no esté culminada un minuto dice vamos a escuchar que dice porque si soy un profesional soy tercera generación de luchadores yo me refería a lo que usted hizo en el ring ahora se supone que usted permita que su rival a mi no me interesa si esta gente no entiende como me llamo en todo todo un rudo en la extensión de la palabra todo un rudo en la extensión de la palabra en este momento muestro como perdía o como mostraba su rostro Argenis Argenis respaldado totalmente por las tóxicas y definitivamente esto se ve interesante se ve interesante este es el rostro de Argenis que encae ante Mistis Jr un personaje del Mistyverso y ustedes díganme ustedes díganme que les pareció este resultado les pareció poético les pareció épico les pareció improvisado Mistis Jr contra Argenis así culminó un personaje del Mistyverso es el verdugo de una integrante de la dinastía Caronte si no estoy mal y me puedo equivocar el primero que ve caer su máscara Argenis cae en la triplemania 31 edición Monterrey déjame tus comentarios aquí en la parte de abajo de los de la ¡Gracias!